Ya vivimos hermanita de cererlo. Vaya a ver, no me rentan... ¡No, no, te voy decirlo que la perdamos con quien se los tengas comiendo! Ya ve, 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 ya ve... Voy a darme ella volte, pero ya tengo pues mala idea条la. Pero ya tengo pues... el hermano Sol. Hermana Luna, ¿no que mire? ¡Ay ya se estábero Daddy. ¡U 맞는! ¡Mirá, hombre! ¡Suciones! ¡Pergues! ¡Sucenas niemandas quieras caer! ¡C deci va a durarbul one ف encanta! ¡Oiga, mira, 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 mira! Lo menos se ha molido, hermano. Espere, ya, espere. ¡Vengo! ¿Qué le pasa? ¡Venga, rubiano, hermano! Espere, déjame. Está bien, mire cómo está arrebellado. Vea, hermano, ¿por qué me cansó a mí, hombre? ¿Qué pasa bien? ¿Cómo está? Ya, 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 ya. Oigan, por lo menos se ha molido, rubiano. No, no se le... ¿Usted se está peleando? No, no se le... No, no se le está jugando. Ah, sí. Un momento. Por favor, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué quiere decir esto? Pregunté y necesito una respuesta. No, 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 no quiere decir nada. Lo que fue, lo que pasó. Lo que pasa es que la juventud es muy incultiva. Creo que le pasó algo. Ah, sí, es suficiente, hermana, por favor. Hace el favor Miguel Víctor, Juancha, Gelber y Upegui a la prefectura. ¿Usted también, hermana? A ver, por favor, que acompañarnos. ¿Les parece muy bonito? ¿Muy bonito? ¿Puede? ¿Muy bonito? ¿Me entendí la pregunta? ¿Quién empezó? ¿Por qué estaban peleando los caballeros? ¿Ahí? ¿Ahí? Si ninguno es culpable quiere decir que todos lo son. Y no solo ustedes cuatro, sino todo el curso. Entonces me hacen el favor de comunicarle a sus compañeros que todos tienen dos notas menos en mi disciplina. Por una peleita entre mis amiguitos, entre compañeritos. Pues yo no soy amigo del video, ¿yo? ¿Usted sí es amiguito que vive o es compañerito de colegio y tuvieron una diferencia y todo está? Suficiente, hermanita. Le agradezco mucho su análisis. Pero aquí no tenemos nada más que hablar. No, no tenemos nada más que hablar y todo se olvida y todo está. Pero no lo veo. No es lo único que todo un curso pague por lo que pasó. Y es injusto que todo el curso venga a tener dos notas menos en mi disciplina. Tiene muchísima razón, Helbert. No es justo porque no vale suficiente. Entonces todos se van a quedar una hora más en el colegio. No me salen de atrás, me sacan de atrás. Sí, me sacan de atrás. Porque yo tengo que salir en la colegio. Y yo, ¿sabes? Yo no puedo ir a la manera que sea con la blanca y yo no puedo ir a la manera de esto. ¿Qué pasa con la blanca? ¿Qué pasa con la blanca? ¿Pueden salir? Sí, podemos salir. A ver. ¿Pueden ir a la blanca? ¿Pueden ir a la blanca? Sí, me me he dicho. ¿Qué pasa con la blanca? Usted no, hermana me está. Me permite. Muy bien, yo no veo por qué tienen que haber cambiado a los pupitres A ver, por favor, Reisita, hágase al lado de Juancho No, mi amor, no lo puedo decir Y usted, Felipe, al lado de Rosita No, no, no se va Felipe, vamos, vamos, Felipe Por favor, Reisita, al lado de Juancho Mire, mi amor, me permite una palabra Ajá, si yo creo que el problema no es simplemente de cambio de pupitres Sino un problema de solidaridad Sí, tiene usted muchísima razón El problema es de indisciplina, Felipe No, 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 es de eso, de parte de solidaridad, mi amor No, mi amor, lo que Felipe quiere decir es que Que por mi puto se está cantigando a todo el curso ¿Sabe qué? Déjenlo salir a la hora de siempre porque Porque aquí al cabo yo empecé la pelea Yo pude a la vida porque él me provocó Ah, no, pero es la culpa mía Sí, yo tengo la culpa porque yo no provoque a ni Pobre niño No, no, mire, yo creo que ni Uribe Ni Uribe ni Rubiano tuvieron la culpa Ay, ahora no vaya a decir, cari, loca, que la culpa es suya Porque tampoco, tampoco Pero si es que la culpa toda, toda Es de Rubiano Sí, pero ese Miren, me permite otra palabra Lo que pasa es que Y si aquel inculpable El único culpable me perdona es usted ¿Cómo? Aunque esas pedemos Además de De irresponsables Son irrespetuosos Si usted me permite Yo le explico Nalmodeo Mire, lo que pasa es que usted se la pasa Alabando a Miguelito Que Miguelito sí trajo la tarea Que Miguelito Díez Que nosotros uno Pues claro, todo el mundo le cae a Como Miguelito A Rubiano, ¿sí? Entonces, pues Si usted nos tomara más en cuenta Nosotros como uno Por nos estimulara más Ah, no, sí, eso Y eso sí Y menos No estaría buscando culpables Nalmodeo Oiga, Miguel, no corras Nadie lo está persiguiendo Sí, espérenos No, gracias Yo prefiero estar solo Además creo que tengo muchas cosas En que pensar Ah, sí Oiga, Gilbert Dígame Le cuento que yo Nunca había visto a Nalmodeo Quedarse callado Así como que se queda Reconociendo un error Como si se lo pilló Claro Aquí Miguelito pa' arriba Miguelito pa' abajo Miguelito todo Pero no le hagas A mi noción Es que a mi está Miguelito No te va a ir haciendo nada Pero lo vamos a oír O sea, en los brazos Para otro Menos le pude pegar A esa fue Rubiano Porque eso sí Harta es ganas Tenía desde hace días Pero no te lo pude A la visada Oye, sí Todos atacados Sí, exactamente No hay derecho Si Deje que pelear con Rubiano O se nos acabó Lo de el chico Eso ha llevado Un montón Que lo que sigue Es divertido Pero La pelea No se queda ahí Bueno, hay que terminarlo Sí, gracias Muy buenas